Bueno, y una vez más, un terrible suceso, la masacre de Las Regas. Este es un fenómeno que, aunque ya poco más o menos que habitual a escala mundial, y de alguna forma habitual a escala nacional, desde el punto de vista de la frecuencia con que últimamente se están produciendo, no deja de extrañarnos, especialmente en este caso, donde confluyen muchos elementos atípicos para este tipo de situación. Antes de hacer ningún tipo de comentario, estuve esperando pacientemente durante varios días a ver si se encontraba algún tipo de vínculo, algún tipo de relación, algún tipo de situación excepcional en este individuo que cometió esta barbaridad, y hasta ahora no aparece nada sustancial. Y es precisamente lo que hace este acontecimiento tan atípico, es decir, una persona que pareciera normal, que desde hace muchos años posee grandes cantidades de armas, porque es aficionado a ella, que tiene una edad en la que no es habitual ya cometer este tipo de situaciones, que tiene un nivel económico con una holgura fantástica, es decir, un hombre que realmente realizó el sueño americano, que no tiene de qué quejarse en este país, y sin embargo, de pronto, este individuo manifiesta esta situación excepcional para la nación. Esto, por supuesto, vuelve a traer a colación el problema de las armas, el control de las armas, y también el problema de la psicología humana. Lo que se está produciendo en este momento es anormal en toda época en este país. En algunos momentos existieron gangas poderosísimas, grupos mafiosos poderosísimos, y hubo masacres. El problema consiste en que esa gente, evidentemente, estaba motivada por su negocio ilegal, es decir, independiente que era un cáncer para la sociedad, desde el punto de vista de ellos estaba claro que era su negocio, es decir, había una explicación para ese comportamiento criminal. Últimamente se está dando el problema de que muchas veces no aparece una motivación para convertirse en criminal, como es este caso específicamente. Por otra parte, los de siempre, y de una forma más o menos igual que la de siempre, están llamando al control de las armas. Vamos a ser claros en este caso. Es decir, esta masacre específica, no la mayoría que se han producido, pero esta en específica, es evidente que únicamente pudo haber sido cometida por armas de fuego de gran calibre y de repetición. Eso sí vamos a reconocerlo. De esa forma, es decir, si esas armas no estuvieran en poder de ese ciudadano, él no hubiera podido cometer esa masacre, al menos con esa intensidad. El plan, como se ve, estaba muy bien meditado. Este señor alquiló una habitación que daba directamente al lugar donde se iba a efectuar la actividad con una vista magnífica hacia esa área y desde un ángulo que lo hacía un ser privilegiado para cometer el acto que cometió. Es decir, él disparaba desde arriba hacia abajo, desde un piso alto de un edificio colateral a la actividad, con una enorme visibilidad, y sucedió algo que no era lo típico en este tipo de cosas. Lo que sucedió es que sencillamente desde ese ángulo y con ese poder de fuego, aunque las personas normales que estuvieran asistiendo a esa actividad tuvieran armas de fuego, por supuesto de corto calibre, es decir, armas portables, pistolas, revólveres, etcétera, etcétera, eran ineficientes completamente para combatir a esa persona en el ángulo y posición en que él se encontraba. Es decir, aún un grupo humano armado podía verse perfectamente indefenso frente a la estrategia usada por este señor. No así lo que hasta ahora ha sucedido. Es decir, que una gran cantidad de posibles atentados, posibles actos criminales de este tipo, hubieran podido ser relativamente fácil de neutralizar por una multitud que estuviera armada, que inmediatamente podía responder al fuego del asesino. En este caso, el ángulo fue muy bien escogido, la altura fue muy bien escogida, todo fue perfectamente premeditado para que en sentido inverso no pudiera haber una respuesta, aunque la población estuviera armada. Llama la atención, por otra parte, la cantidad de armas que este señor tenía en esa habitación. Se le han atribuido, bueno, empezaron unos números, después aparecieron otros, pero el número está por encima de las 10 en todo momento. Cosa realmente inexplicable. Es decir, no es fácil entender qué plan tenía este señor posterior a esa masacre, si tenía alguno, pero pareciera que sí. Pero la concentración de armas en la habitación donde él estaba es anormal e injustificada para lo que él pensaba acometer. Es decir, si lo que él pensaba era lo que hizo estrictamente, estaba claro que le hacían falta muchas balas, pero no tantas armas. Entonces la pregunta es, ¿por qué tantas armas si este señor parece ser un experto en ellas? En cualquier caso, en una retirada, este señor no hubiera podido cargar con todas esas armas para atrás para usarla en futuros ataques, porque eso era casi imposible. Es decir, ¿de qué forma este señor escapa de esta situación? Si hubiera pretendido, o era su plan, escapar y seguir haciendo otras cosas, y llevarse todo ese arsenal. Más lógico sería tenerlo en carros escondidos, digamos, tenerlo, estaba bien sombente, podía tener varios carros, etcétera, etcétera, cercanos a la zona y acumulado en sus maleteros algunas ambas para seguir en esa actividad si él pensaba que eso tenía continuidad. Y no lo había planificado en un momento de suicida directamente. Así pues, se presenta una persona completamente atípica, es decir, una persona que hubiese pasado cualquier control psicológico, que hubiera pasado cualquier background check, de cualquier forma que fuera, ni siquiera antecedentes tenía, una persona completamente solvente, una persona que había alcanzado el sueño americano, una persona sin aparentes vínculos con ninguna organización de ninguna índole, y sin embargo se lanza a hacer esta atrocidad completamente indetectable, señores. Es decir, no existe mecanismo relacional que pueda implementar la sociedad para detectar un individuo con estas características. Simplemente no existe. Entonces se vuelve a la carga. ¿Se venden o no se venden armas? Está claro que las armas de alto calibre, etcétera, etcétera, pueden tener sus peros. Es decir, hay armas que realmente habría que ver hasta dónde le hacen falta a la población, aunque la segunda enmienda estuvo concebida para defenderse contra el gobierno y contra los abusos del gobierno, más que para defenderse individualmente como ser humano de la agresión de un simple ladroncito, un carterista, etcétera, etcétera. Pero aún así el tópico vario, y vale la pena discutirlo. Pero viene el último gran problema. Cualquier limitación que usted haga de armas va a ser una limitación sólo para las personas decentes que no tenían propósitos malévolos de ningún tipo y que no tenían ninguna intención deformada. Cualquier persona que se mete entre seis y seis a hacer este tipo de cosas va a obtener esas mismas armas en el mercado negro. Entonces la pregunta es, bueno, ¿por qué tanta insistencia en el control de armas si sencillamente cualquier persona que se tenga como propósito hacer este tipo de cosas y más un hombre holgado como éste económicamente va a lograr obtener el número de armas que desee de la forma que lo desee? Siempre más detrás de esto se ve que estas armas estaban reformadas para convertirse en automáticas y las armas automáticas están prohibidas en la nación. Los silenciadores están prohibidos también. Es decir, es un delito tener un arma con silenciador a menos que usted tenga una licencia expresa. Es un delito tener un arma automática a menos que usted tenga algún tipo de licencia expresa o permiso expreso. Para el resto de las personas las armas solamente pueden ser semi-automáticas. Y ya vemos con qué facilidad este señor saltó esa barrera legal que ya existe. Por otra parte también se encontró material para ser explosivo. Y los explosivos están prohibidos, señores, también. Y este señor los tenía. Es decir, hay que entender que las limitaciones legales van a ser siempre limitaciones legales para las personas recientes y que no tenían propósitos aviesos. Las personas que tengan estos propósitos siempre van a encontrar una vía para resolver su problema de abastecimiento y obtener el arma que deseen. Así pues, no es que una discusión sana sobre el problema de las armas no venga bien de una forma o de otra. Es que sencillamente hay que tener mucho cuidado con qué ley o qué nueva ley se pueda promulgar amparado en estos hechos. Porque sencillamente la población decente es la que puede resultar perdiendo porque va a ser la única que va a ser desarmada. La población con malas intenciones, delincuentes, etcétera, etcétera, siempre van a tener estas armas a su disposición. A quien usted va a desarmar es solamente a la población decente. No hay ley que haga desarmar a los delincuentes. Por cierto, fue en la década del 80 donde se limitó el hecho de posesión de armas automáticas. Hasta ese momento incluso las armas automáticas eran permitidas. Y viene la pregunta, bueno, ¿por qué en aquel entonces no aparecían estos locos haciendo estas barbaridades y por qué ahora sí? Y es que, señores, donde hay que girar y donde hay que de verdad hacer el hincapié en lo que se mantiene en silencio, en el papel de Hollywood y la violencia de Hollywood, en este tipo de actividad, en la conformación de la mente, este tipo de asesinos, desde la niñez, que están viendo barbaridades los niños desde que nacen prácticamente y recibiendo una pésima educación formal debido a que todo su tiempo lo dedican a la televisión viendo este tipo de espectáculos. También vemos los videojuegos llenos de violencia, llenos de barbaridades. ¿Por qué mejor en lugar de enfocarnos en las armas no nos enfocamos en la mala formación que está recibiendo la juventud en nuestros días y las personas en general en nuestros días? Porque no solamente la juventud, todo el mundo ve esas películas. ¿Por qué estos actores de Hollywood que se ponen a llorar cada vez que viene una situación como esta y a clamar en contra de las armas, no claman en contra de ellos mismos y se autocensuran un poco, haciendo películas más responsables, más decentes, más llenas de contenido social positivo en lugar de las barbaridades a las que se están dedicando en este momento, que están dedicados a destruir a nuestra juventud con malos ejemplos, con vicios, con todo tipo de barbaridades inducidas por ellos mismos, fabricadas por ellos mismos y vistas como espectáculos por toda la ciudadanía que se va enfermando poco a poco gracias a ellos? Yo creo que es hora ya de entender que si una mente se deforma hasta el punto de querer hacer barbaridades de este tipo, no va a tener límites en su creatividad para lograr objetivos siniestros. Si no mata con un arma de fuego larga, va a matar con un arma más corta, es decir, una pistola, etc. Si no reforma una ametralladora semiautomática para convertirla automática a hacer estas barbaridades, lo hará con una pistola y logrará que también las pistolas disparen varios tiros seguidos. Si no está en su mente el control, si no hacer el daño, lo hará con un cuchillo, con un machete, tirándole el carro a una multitud. Es decir, cualquier cosa, señores, el problema es la mente humana que está siendo llevada al abismo por estos medios masivos de comunicación que se dedican no solo a fabricar en Hollywood estas cosas, sino a propagandizarlos positivamente o con un cierto carácter de positividad en los grandes noticieros, los grandes medios de comunicación diarios, etc., etc., que casi que vuelven héroes a estos imbéciles. Y eso no va a ser un atractivo para las personas normales, pero sí va a ser un atractivo para otros imbéciles igual que ellos. Es decir, la motivación de querer salir en la tele, en una película, de que sea una película sobre ellos como los más asesinos del mundo, etc., etc., puede ser una motivación real para llevar a una persona a este tipo de cosas. La motivación de hacerse famoso, de querer salir en los periódicos, puede ser una motivación para este tipo de personas con su mente aberrada, no para el individuo normal, pero sí para esos aberrados. Y hay demasiados aberrados gracias a la droga, gracias a todo lo que vemos en la televisión diariamente. Hay demasiados, hay canteras suficientes como para llenar medio país con esa gente. Estamos frente a un hombre nuevo, entre comillas, y ese hombre nuevo está completamente deformado y carente de valores, gracias a un trabajo siniestro realizado incluso desde nuestras escuelas. Así pues, en vez de culpabilizar a las armas, vamos a culpabilizar a aquellos que están deformando nuestros cerebros y seguramente obtendremos mucho mejores resultados de esa actividad en lugar de demonizar.